¡Suscríbete! 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 ¡Empecemos, empecemos! ¡Ven gracias, ven! ¡Guarda, guarda! ¡Avillale, avillale! ¡Guarda, guarda! ¡Avillale, avillale! ¡Guarda, guarda! ¡Avillale, avillale! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡No! ¡Vamos! ¡Apenas toco! ¿Cámbes ese? ¡Síguese! ¡Dale, Lémi! ¡Vamos, Lémi! ¡Es de Catamarca, es de Catamarca! ¿Qué era el peticito que este? ¡Vamos! ¡A poder! ¡Cambio Malvizo! ¡Despacio! 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 ¡Ay, se ahogo! ¡Cambio Malvizo! ¡Cortalo, cortalo!